Y lo adelantábamos, la presencia de Nilo Navas, quien estuvo a cargo de esta travesía del Galileo. ¿Qué tal, Nilo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Dayana? Buenas tardes, gracias por la invitación. Muy bien. Acá estamos en Bahía nuevamente. En Bahía nuevamente. Hemos ido y hemos llegado, que no es poca cosa. No es poca cosa. ¿El objetivo cumplido? Sí, el objetivo cumplido 100%. Lo único que nos quedó tocar es la base Esperanza. Esperanza estaba dentro de los cálculos. Ya cuando nos habíamos contactado con autoridades de la Armada, nos habían dicho que existían muchas posibilidades, un 80% de que no pudiéramos llegar. Porque por la posición que tiene la base, es una corriente muy fuerte, que arrastra hielos muy densos y únicamente puede entrar el rompehielos. Así que bueno, cuando estábamos a un día de llegar, nos informaron de que para poder ingresar a Esperanza, por lo menos íbamos a demorar tres días más. Era imposible llegar en ese momento. No teníamos tanto margen, porque estábamos atentos a la ventana meteorológica para el cruce de vuelta. Así que bueno, en ese momento íbamos navegando por el estrecho de Gerlache, con rumbo a base Esperanza. Y en ese momento cambiamos rumbo, y nos fuimos hacia la base de Carlini, que es una base antártica argentina, y que está en la Jetland del Sur, muy cerca del Estrecho de Nelson, que luego fue el que empezamos, por decirlo de alguna forma, a caminar, para después ya entrar en el Drake e iniciar el retorno. Pero bueno, una experiencia muy interesante. 22 días arriba del huilero, del Galileo. ¿Cómo han sido? ¿Cómo se han vivido esos 22 días para vos y toda la tripulación? Muy intenso, muy intenso. La verdad que la tripulación es excelente, ya nos conocemos. Hace 10.000 millas que estamos navegando juntos, 10.000 millas en el mar es bastante. Hace muchos años que estamos navegando juntos, en realidad somos 7, y por allí vamos modificando. Algunos suben un año, otros dejan el otro año. En este punto éramos 5, zarpamos en la madrugada del 6 de enero, a las 3 y media de la mañana. Parece raro, porque uno dice esto, se van debiendo, algo por el estilo, porque son las 3 y media de la mañana. Nos vamos cuando tenemos marea, nos vamos cuando tenemos viento, y ahí arrancamos. Eso fue en la madrugada del lunes, el martes ya estábamos en Cabo de Hornos, y eso fue un tema importante, porque hasta ese momento lo único que había llegado a Cabo de Hornos era yo, en la guerra de Malvinas, en el crucero Belgrano, habíamos estado al sur de Cabo de Hornos, en plena guerra. El resto, todos los muchachos, habían llegado hasta el Vig. Así que bueno, ahora el desafío fue empezar a ascender en las latitudes, y bueno, hicimos el brindes de rigor en el Cabo de Hornos, y ya ahí entramos el desafío. Son 1200 kilómetros hasta la próxima costa, que van a ser la Yetland del Sur, en las bandas, por vavor, por izquierda, estribor, por derecha, no hay nada, solamente el Atlántico y el Pacífico, infinito, no hay nada, y para abajo tenés 4 kilómetros de profundidad. Es un combo bastante explosivo, por si de alguna forma. Así que bueno, arrancamos el desafío de cruzar el Drake a vela. Así que el martes a la mañana iniciamos el cruce del Drake, aproximadamente a las 11 de la mañana, y bueno, fuimos con vientos favorables, muy fuertes, íbamos bárbaros, el barco iba fantástico, cumpliendo las guardias respectivas, comiendo rico, con la cocina de Damián y de Matías, comiendo cosas ricas, pasando lindo, y bueno, bien apegado al plan. El sábado a la mañana, a lo lejos, ya empezamos a observar algo allá en el horizonte, lo empezamos a ver también en el radar, y sí, era la Isla Nueva y la Isla Nevada, la Yetland del Sur, es el desafío, porque ya estamos llegando, una vez que llegamos ahí, ya te cambia la ecuación. Así que a la tardecita, tipo 7 de la tarde aproximadamente, ahí ya empezó a ser día todo el día, no hubo nunca más noche, sobre las 7 de la tarde empezamos a navegar por el Estrecho de la Errea, luego del Estrecho de la Errea, que separa ambas islas, ya entramos en el Mar de la Flota, y cuando quisimos acordar, sobre las 11 y pico de la noche, que insisto, no es noche, estábamos en la Isla Decepción, la Isla Decepción es una isla que en su momento hizo una erupción muy grande, y luego fue una inundación, entonces es una forma de herradura, vos navegás por el medio obviamente de esa herradura, que antiguamente era el cráter del volcán, hasta la década del 60 aproximadamente, fue una caleta ballenera, están las ruinas, incluso hay algunas tumbas, así que en la mañana del domingo desembarcamos, tocamos el suelo que es caliente, y el agua que es caliente, porque es volcánico eso, se acercó un semirrígido de la base española, Gabriel de Castilla, nos vinieron a saludar los españoles, y nos invitaron a que pasáramos por su base, así que terminamos de hacer una pequeña excursión, nosotros continuamos navegando, ahí mismo fuimos a la base antártica argentina Decepción, que es de característica semipermanente, no había nadie, hacía una semana más o menos que los argentinos se habían ido, así que bueno, igualmente desembarcamos, documentamos todo, y de ahí muy cerquita está la base española, nos fuimos a saludar, nos invitaron a tomar algo, y ahí aprovechamos y les robamos un poquito de wifi, y ahí pudimos mandar muchas fotitos, videos, mucha información interesante, porque nos iban siguiendo, y bueno, estaba bueno ir compartiendo eso. Nilo, le llamaba la atención, justamente le decía a los españoles, a otros barcos, que ustedes estaban, realizando esa travesiva, en un velero. Sí, sí, fue muy loco, porque nos cruzamos muchísimos cruceros, en la Antártida aproximadamente van 80 mil personas por temporada, es un viaje que en general sale de Ushuaia, es muy costoso, estamos hablando entre 2 mil y 6 mil dólares el viaje, y ellos nos sacaban fotos nosotros, era muy loco, nosotros a ellos, y ellos pasaban, se asombraban, los españoles estuvieron muy sorprendidos cuando nos vieron, porque es la primera vez que vemos un velero argentino, y de esa dimensión, porque el velero nuestro tiene 12 metros, y es de plástico además, pongamos eso en contexto, así que eso fue muy llamativo, vimos algunas fragatas gigantes, esas fragatas que vemos en fotos, la Europa y otras, que andan recorriendo el mundo, son todos charters, hacen todos turismo por el mundo, y nos pasan cerca, y ellos nos van filmando a nosotros, porque se sorprenden, porque una vez que salimos de decepción, ya empezamos a navegar por el estrecho de Yerlache, y ahí ya entramos a encargar la península Antártida, y ya vamos para el sur, y el mar se convierte en un mar de hielo, yo pongo el ejemplo, es como en el auto, que vas pisando el ripio, y se escucha ese ruidito de piedras, y acá vos vas en el barco, y vas rompiendo los hielitos, tratado de ir esquivando, pero bueno, está inundado de hielos, que están flotando. ¿Y cómo es? Digo, vos estabas ahí al mando, ¿cómo es? No, el que estaba al comando era el capitán, el capitán Antonini. ¿Qué sensación es esa? Es una situación, porque vos vas con el barco, y se escuchan el ruido, y vos pensás, el barco se le aguanta, porque se llega a romper algo, y tú ahí sonaste. En el momento que vas atravesando alguna barrerita de hielo, se frena máquina para que la hélice no trabaje, es decir, vamos esquivando, hay hielos varados, algunos hielos, algunos témpanos, yo los vi en las fotos, yo cuando iba navegando, yo decía, ese témpano yo lo conozco, yo lo he visto. ¿A dónde? En las redes, durante todo el año lo vi. Claro, son hielos varados, que son ahí, perpetuos, y de pronto estábamos nosotros ahí, bueno, un punto determinado en nuestro bote desembarcamos, nos subimos arriba de un témpano, sacamos fotos, juntamos agua, o sea, hicimos cosas, nos vamos a visitar a los pingüinos, los pingüinos son absolutamente mansos, te miran, se quedan sentaditos, paraditos, no se van, o cualquier otro, este, ser vivo, marino, no, 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 no son esquivos al hombre, este, qué sé yo, leopardo marino, están ahí, te miran, están descansando, vos te le ponés al lado, le sacás fotos, lo tocás, no se mueven, viste, así que bueno, eso fue, ya por el escarlache, llegamos a la parte de Melchior, la base antártica argentina, que es increíble, así que bajamos en el bote a Remo, la pasamos bárbaro, hicimos, tomamos mate, en una parte de la península, o sea, una cosa infinita, el paisaje es infinito, no te entran en los ojos, y después, bueno, fuimos, en la base Melchior también estaba cerrada, porque es semipermanente, a la que fuimos es a la base Brom, que es una base también hermosísima, después pasamos por la base chilena Videla, y luego pasamos por una base británica, no solamente pasamos, sino que ingresamos, a la base Locroi, que es una base británica, y ahí se produjo un tema, porque se nos acerca un barco gigante, el Iceberg, que después nos encontramos en Ushuaia, y el capitán, un francés, nos vino a felicitar, y bueno, nosotros con Damián, desembarcamos en el bote, para ver el suelo, y vimos trípodes con muchas GoPro, que están filmando, están documentando todo, los británicos, estaban los británicos, nos observaron, nosotros estamos con la bandera argentina al tope, y la bandera de Malvinas al tope, nunca agarreamos pabellón, después toda la tripulación desembarcamos, fuimos a una pingüinera, anduvimos todo en silencio, respetando todo el protocolo, tal como habíamos establecido con la dirección del Antártico, que estuvimos trabajando con ellos desde el mes de junio, y cumplimos todo el trámite administrativo, hicimos noche, entre comillas, noche que no es noche, y a la mañana zarpamos, cuando zarpamos, se produjo una situación muy interesante, porque pasamos al lado de los británicos, que nos observaron, ningún inconveniente, habríamos pasado a 20, 30 metros, y estaba el National Geographic Explorer, cuando pasamos, tocaron sirena, de saludo, está muy bien, porque es un pabellón el que está pasando, y los marineros que estaban encubiertas, todos hicieron saludo militar, fue una situación muy interesante, nosotros retribuimos el saludo, qué sensación, muy interesante, creo que fue muy emocionante, eso quedó documentado, en los videos que tenemos, y bueno, desde ahí ya seguimos navegando, nos fuimos a la base primavera, la pasamos hermoso, en la base primavera, el día anterior había sido el cumpleaños del cocinero, así que habían hecho cosas ricas, así que ahí, merendamos con ellos, era una tarde espectacular, es todo rodeado de hielos, es increíble, la base primavera, y nos regalaron una cajita feliz, grande, de plástico enorme, llena de chocolates, dulces, de todo, la cajita feliz, nos dijeron, bueno, continuamos la navegación, con intenciones de ir a la isla Trinidad, cuando llegamos a la isla Trinidad, optamos por continuar la navegación, y ahí es donde se produce la situación, de que ya estábamos rumbo a Esperanza, cuando nos informan, de que en los próximos tres días, no íbamos a poder desembarcar, esto ya sucede, el sábado de la mañana, entonces el capitán me dice, el capitán Antonini me dice, mirá Anilo, está este tema, que no podemos embargar, hasta lunes o martes, y nosotros ya medio estábamos mirando de reojo, el pronóstico para volvernos, lamentablemente, si no vas con pronóstico favorable, no cruzas ni de ida ni de vuelta, así que yo me quedé pensando, en cuanto a objetivos se refiere, y al cabo de unos minutos, tomé la decisión, y dije, objetivos cumplidos, así que cambiamos rumbo, y nos fuimos hacia la base Carlini, cruzamos el Sherlache, un día de navegación, llegamos a la base Carlini, el domingo a las seis y media de la mañana, al rato se comunicaron con nosotros, nos invitaron a almorzar, un asado espectacular, 78 personas, 23 militares, y 55 científicos, los científicos, los científicos estaban tres meses, los militares van a invernar, van a estar todo el año, y había científicos coreanos, que se quedaron a almorzar con nosotros, así que fue muy interesante, porque estábamos todos, alrededor de 90 personas, almorzando en un lugar espectacular, en la base Carlini. Nilo, ¿los acompañó la imagen de la Virgen de Luján? Y esto quiero ponerlo, porque siempre lo has dicho en todas las notas, que la idea también era que los acompañara, ¿verdad? Que llegara, que desembarcara con ustedes. Sí, claro, yo tengo que agradecer a los veteranos de Guerra de Ushuaia, que son absolutamente generosos con nosotros, y ya en todas las navegaciones, ellos mismos, prácticamente nos están pidiendo que embarquemos, la imagen de la Virgen. Paralelamente, estaba navegando muy cerca nuestro el Irizar, y en el Irizar, que llegó a la base Brom, perdón, a la Belgrano II y a Marambio, en el Irizar estaba la imagen de la Virgen de Malvinas, de Malvinas, que fue requisada por los ingleses en el año 1982, luego que cae Puerto Argentino, y que nosotros pudimos recuperarla este año que pasó. Esa imagen estuvo en Ushuaia, nosotros llegamos con Damián el día 2 de enero, y ese mismo día nos esperaron, hubo una procesión por el Canal de Vil, y nos invitaron a participar, por supuesto que fuimos, con el Capetán de la Armada, Pablo Caballero. El Irizar se fue con esa imagen de la Virgen, y nosotros nos fuimos a la Antártida con la imagen de la Virgen, que está entronizada en el Monumento Nacional a los Caídos de Ushuaia. Así que con esa imagen, desembarcamos, hicimos una ceremonia en Carlini, muy, muy emotiva, y bueno, fuimos y vinimos con la imagen de la Virgen. Eso fue el domingo, previo ya al regreso, y bueno, a las 5 de la tarde aproximadamente, ya empezamos a iniciar el cruce del Estrecho del Nelson, y a la noche, a la madrugada, ya estábamos en el Drake, con el desafío ahora sí, de volver a transitar esas aguas tan temidas, pero con el objetivo de llegar a Ushuaia, o a Tierra del Fuego lo más rápido posible. Nilo, para ir cerrando, te pido una sensación, como es combatiente, vos me decías, objetivo cumplido, pero en lo personal, ¿qué sentiste? Bueno, fue una cosa infinita, porque nosotros pudimos unir el continente americano con el continente antártico, pudimos visitar las bases antárticas argentinas, para ellos mismos fue muy emocionante, así nos lo dijeron, es muy emocionante ver una bandera argentina, obviamente, que va en los buques de la Armada, va a ir a buen suceso, en la Isla Malvina, en la Irizia, pero de pronto aparecemos nosotros, no lo podían creer, estaban anoticiados, porque la dirección del Antártico les había avisado de que nosotros estábamos yendo, y los buques de la Armada nos tenían en el radar, o sea, sabía la Armada, colaboró con nosotros de manera directa, pero para nosotros fue muy fuerte, con nuestra bandera, navegamos 4.000 kilómetros en la Antártida, entonces, es muy lindo, yo creo que fue algo que, fue lo más grande que hicimos, la vara queda muy alta, cualquier otro objetivo que tengamos, otro proyecto va a ser distinto, es incomparable, la Antártida es increíble, ya me habían dicho, dice, hay un antes y un después de la Antártida, ¿no es cierto? Entonces, como veterano de guerra, es una cosa tremendamente impactante, poder haber llegado a nuestro suelo, porque es la parte más austral de nuestro país, y nosotros estamos con el concepto de la Argentina bicontinental, la Argentina de dos continentes, la Argentina de continente americano, y de continente antártico, bueno, nosotros llegamos, no sé si es mucho, pero para nosotros es muy significativo. Nilo, contanos un poquito el sábado, hay una disertación, ¿verdad? Exactamente, el día sábado, bueno, este sábado que pasó, fue el aniversario de la Antártida, recordamos que nosotros tenemos presencia en la Antártida, desde el 22 de febrero de 1904, cuando hubo Acuña, el estafetero de 18 años, hizo la bandera en las Islas Arcadas del Sur, desde ese día nosotros tenemos presencia, Argentina es el país que más bases tiene en la Antártida, esto es un tema interesante, muchos países del mundo, tienen bases antárticas en la Antártida, precisamente, pero Argentina es el país que más bases tiene, entonces, el día de la Antártida fue el 22, nosotros estuvimos invitados especialmente, por la Armada, para el acto que se realizó en la Corbeta Uruguay, en Puerto Madero, así que así estuvimos, en Buenos Aires, y bueno, desde el shopping, que estamos trabajando siempre con los temas antárticos, ya hace muchos años, se organizó una pequeña presentación, muy sencillita, va a ser un documental de 5 minutos, con un sinfín de fotos, y una pequeña explicación, en el Zoom del shopping, el de Bahía Blanca, el día de entrada libre y gratuita, por supuesto, va a ser el sábado a las 7 de la tarde, va a ser muy breve, porque el documental, bien, bien fuerte, lo estamos preparando, pero ese lo vamos a hacer con mucho tiempo, estimo que será para octubre o para noviembre, así que, la idea es juntarnos, con un grupo de amigos, que seguramente van a ir, siempre nos acompañan, y hacer una pequeña presentación, que ya están preparando, toda la logística en tierra que tenemos, que se comportaron de una manera fantástica, para poder cumplir con ese evento, de la mejor forma posible. Muchísimas gracias, Nico, por haber estado acá, compartir un poquito de lo que vas a charlar, justamente, el día sábado, y lo que se viene, obviamente, para octubre en noviembre, con ese documental, que obviamente esperamos. Muy bien, muchísimas gracias, y bueno, será hasta la próxima.